Una huelga de seis días convocada por el Sindicato de Maquinistas de Tren pone en peligro gran parte del tráfico ferroviario en Alemania. Muchos servicios transfronterizos han sido cancelados. No así el que corresponde al denominado tramo suizo, donde la filial alemana de los ferrocarriles federales de Suiza se encarga de su funcionamiento. Las negociaciones entre ambas partes en conflicto son difíciles. El sindicato exige una reducción de 38 a 35 horas de trabajo semanales sin bajar el sueldo y quiere un aumento salarial de 555 euros al mes y una prima única de 3.000 euros para compensar los efectos de la inflación.